¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Vale, vale, ya andamos. Oiga, no me avisaron, ¿eh? Vale, vamos bien, vamos a encontrar, a ver, oxígeno. Vamos por el oxígeno. Ahorita estamos jugando también con subs y se pone genial. Uy, uy, uy. Están todos amontonados, ¿eh? Déjenme hacer un refresh porque se está, este, lagueando. Bueno, es porque también como estoy renderizando un video, bueno, lo estoy guardando, entonces por eso se está alentando un poquito. Pero nada más déjenme hacer un refresh. Ahora sí. Listo. ¿Qué pasa? Ah, ya. Aquí está Bricksy, aquí está Frost. Vamos a hacer otra actividad por acá. A ver, administración, armería, alguien está en armería, almacén. Desapareció. Alguien estaba en el almacén y desapareció. Darla lento, pero no tan lento, así como medio rápido, no tanto. No, pues no me deja. A ver, vamos. Es que está difícil, ¿eh? No sé qué, a ver. Oh, puede ser, puede ser Carlos, puede ser Carlos, puede ser Carlos. Ahí está Testar, ahí está Testar. Carlos y Testar. Siento que son ellos, siento que son ellos. Corre, 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 corre. Son ellos, son ellos, son ellos. Corre, 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 corre. Es él, es él, es Carlos, es Carlos, es Carlos, es Carlos. Busca a alguien, busca a alguien, busca a alguien. ¡No! Estaba escapando, sabía que era él, sabía que era él. Estaba escapando. me estaba persiguiendo lo sospeché lo sospeché han abandonado la partida ¿qué pasó? ¿su internet va a hacer? a ver, aquí está voy a pausar a ver, espéreme voy a pausar mi mi editor de video no ¿quién que habrá sido? a ver hay tres queda Carlos es Carlos Carlos yo no puedo tratar de hacerlo tan rápido uy, que brillo estábamos juntos no, fue Carlos me cagas me cagas que te das un saldijuela me cagas que te das un saldijuela fue Carlos fue Carlos es que si está todo el pinche rato juntos ¿cómo quieres que yo hagas un saldijuelo? no es mi culpa yo me volví y saco cuenta de Bri sí, obviamente va a ser Carlos iba a ser Carlos ¿qué dijo? dele Bri Carlos, Carlos ¿a quién se le salió? a el otro chico a mí, a mí, a mí vale, hoy me puso restante bien, estuvo bien me maté a tres victoria yo, yo ya dije yo soy sanicola de Ebría hasta aquí ganamos ganamos yo no puedo pacho, yo no puedo porque se me creció el juego no te preocupes no te preocupes vamos a seguir todavía en la otra partida de chocolate no funciona no, pero nos puedo ver nos puedo ver vamos a en la siguiente va que va, va que va sí, sí en la siguiente ya está en la siguiente ya está Carlos mira, mira que no soy yo mira, seguidme caray ustedes dos demás son sospechosos ¿eh? problema ahora no sé no sé de quién hacerme sanguijual a lo que se fue Ebría ahora mira ¿quién es el que tiene los signos de interrogación? listo Carlos no sé si sea este pero no sé lo veo sospechoso pero vamos a reparar eso creo que no ya me hubiera ya me hubiera estamos solos entonces yo me hubiera atacado aquí hay muchos aquí hay muchos aquí hay muchos me voy a alejar no, puede ser uno de ellos me da cosa me da cosa son muchos se va a testar vamos, vamos todos vamos todos hay que seguirlo hay que seguirlo porque están los cuatro juntos no, ya no ¿y Carlos? ¿ya se cargaron a Carlos? ¿ah no? sí ¿o no? no, aquí está es difícil, ¿eh? es difícil ahora no sé no sé de quién sospechar porque vamos todos juntos vamos todos juntos está muy difícil ya se alejaron unos está testar es testar es testar no, no Mau, Mau Frost creo que es Frost ahí está Carlos me voy a quedar con Carlos no, creo que no es Carlos vamos no sé de quién sospechar chicos no sé de quién sospechar comando saboteado vamos vamos para allá viene, acá está Mau no, testar no es me mata la incertidumbre no sé quién es y yo ah, qué tal bueno, yo ya no soy ya le vi ya me vio para los M están jugando más me quedé encerrado en la cafetería mande, mande me encerraron me encerraron me encerraron no puedo salir no puedo salir vamos a ir por la parte de arriba ah, ya ya, 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 ya tengo miedo testar está conmigo es que no sé quién sea es porque soy negro güey ¿verdad? también no sé por qué pero siento que voy a morir en cualquier momento es que no sé de quién sospechar tengo miedo yo ya dejé claro que no era ya me pasé el escáner y Carlos no está hablando que es muy raro es cierto Carlos no está hablando güey, pensé que teníamos que estar muteados güey y usted de repente es bueno comentar exacto aquí está Carlos entonces medio que hablar bueno ya andamos en la cabina de comando yo me muteo porque hay una novela está detrás vale, vale vale se fue ya no puedo hacer sanguícola de brisel a ver Frost se me hace sospechoso no, no sé la luz chicos la luz se fue se fue y yo estoy haciendo lo de la antenita esta va a ver alguien acá va a ver alguien acá voy a reponerlo repararlo pero hay alguien ahí ¿qué haces Carlos? te vi que apareciste Carlos te vi que apareciste me cerraron me cerraron me cerraron ¿por qué apareciste Carlos? ¿por qué apareciste ahí? no se cuestionen antes o sea hay que mutear hay que estar muteados este de y solo hacer comentarios cuando realmente tengamos que acusar a alguien hay que hay que activar el audio y apretar el botón solo cuando se aprieta el botón de emergencia vale vamos este carro me da mucha voy a seguir a Carlos me da muchísima desconfianza ahorita me están dando mucha desconfianza porque a ver ya 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 voy a componer esto voy a componer esto es este 9, 2, 1 vengan ahí quítate 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 ah no pensé que me iba a atacar pensé que me iba a atacar es que está difícil está muy difícil saber quién es esta partida está durando muchísimo tuve miedo tuve miedo porque pensé que si activaba este los números me podía atacar no quiero estar solo la verdad bueno aquí estamos 4 estamos encerrados voy a seguir a Carlos Carlos me da mucha impresión de que puede ser el impostor voy a seguirlo voy a seguirlo voy a inspeccionarlo él es creo porque él está saboteando cerrando las puertas a ver nos cerraron las puertas no lo sabía lo sabía sabía que era Carlos sabía que era Carlos lo vi 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 sabía que era Carlos es Carlos es Carlos o sea en el peor momento es que en esta apareció para arriba pensé que nadie iba a estar porque lo encerré conmigo y ya hemos estado conmigo porque vi cuando pasaron pasaste vos en las cámaras el blanco blanco de hecho ya estaba a punto de salir cuando me encerré me devolvió a ver si votan por él a ver que votan por él está buena esta partida duró muchísimo te logré ver carnal ya wey es que no no quería matarlo adiós quería dejarlo adiós Carlos oh y todos 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 votaron por él si era Carlos era Carlos dale dale lo sabía muy buena muy buena muy buena yo sospechaba de Carlos porque porque me siguió y luego cuando me atrapó estaba esperando a que me quedara solo ya vale ya estamos vale señores suerte suerte bien nos voteamos suerte yo soy tu sanguijuela no te separes de mi uy 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 vale vale bien vamos a a ver ahí está testar puedo puedo no 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 puedo escanearme vamos a ahorita wey tengo aquí mi la coca por eso no podía ver ya ya empezamos ya ya no puedo entrar les dijimos no 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 aquí estoy solo quien está acá ah testar a ver en seguridad no ya lo reparó testar vamos a ver en seguridad bien testar va para allá ah ya sé dónde estoy ya me ubiqué no veo a nadie testar hang hang se acerca hacia mi voy a seguir a hang quien que pasó que pasó que pasó cámara de seguridad cámara de seguridad cámara de seguridad estaba entre entre frost o brin no vi exactamente quién de los dos fue pero se cargaron a 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 aquí votamos a brin voto por brin voto por brin caray mejor afros mejor afros mejor afros mejor afros si el momento y además no me separe de un momento ya porque ya porque son santicuelas ya aporto muscos yo voto que es que ya tiene frost creo que es frost creo que es frost siento la verdad yo siento que es frost ¿quién falta por votar? ¿quién falta por votar? brin fros 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 adiós fros ¿quién se votó? ¿quién se votó? es brin tómala 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 ahí está ahí está uno eso quiere decir que el otro es brin sí el otro es brin el otro es brin a ver vámonos dos juntos con brin bueno depende depende oigan vamos a seguir a brin vamos a seguir a brin todos vamos a seguir a brin todos bueno la quise matar también eso todos contra brin todos contra brin a ver brin porque porque corres brin porque corres aquí está aquí está aquí está en cabina en cabina siento siento que siento que es brin porque está escapando voy a picar voy a picar voy a picar sí ya escapó ya escapó ya escapó ya escapó voy a voy a bien vamos para acá vamos a activar no puedo activarlo no puedo activarlo entonces vamos a reponer eso ya voy ya voy ya voy ya voy estoy bastante lejos voy con la de arriba primero ah no puede ser ahí está ahí abrí es que estaba corriendo es que estaba corriendo de nosotros es porque me llamo kaki no me mataron no 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 yo creí que era carlos perdón amigo yo creí que era carlos yo me quería cargar a carlos ahora sí soy kaki esto ya se volvió soy el kaki soy el kaki verdadero no falso esto ya se volvió personal dice si yo me quería cargar a carlos no lo estoy chico por si yo no tengo nada hijo de puta la costumbre lo siento mírenme mi personaje el mío me gusta porque me veo como rambo yo soy rambo vale preparados preparados sale bien vamos a ver ojalá que me toque a mí no me ha tocado no me ha tocado hacer pero bueno ya estamos acá alguien sabe no la novela unas novelas algo así brin a ver ¿me está siguiendo brin? no 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 bien voy a ver ¿se podía hacer algo o no? no que ustedes están jugando y se matan ¿qué es esto? ah eso no había visto no lo sé bien ya limpiamos el ducto de ventilación estaría completada creo alguien apagó la luz alguien apagó la luz es que si voy siento que luego aparecen cuando están ahí te están esperando si quiero ir a repararlo pero no les voy a reportar bien vale ¿qué pasó? ¿alguien vio algo? ¿alguien vio algo? ¿alguien vio algo? yo estaba contestar y vi a Bri pero no había nadie más Bri, yo estaba yo estaba con Carlos no, no vi nada no vi nada iba a repararlo de la luz no sé no iba reparando de la luz yo no había no vi nada yo estaba con Carlos Bri Bri, yo estaba en frente de nosotros Bri y Frost estaban juntos no era Bri, era yo Bri, estaba atrás ¿dónde estaban los cuerpos? ¿dónde estaban los cuerpos? ¿quién lo encontró? o sea ¿quién lo encontró? pues ¿a quién vieron al último? ¿a quién vieron al último? yo lo encontré pero estaba en la luz para reparar la iluminación pero bueno yo no paso por ahí pero no estoy seguro la verdad no estoy seguro quién haya sido yo estaba con no sé yo estaba con Carlos somos dos yo vi en frente de nosotros estaba venido a Frost hagamos algo hagamos algo hagamos algo algo para sacarnos de dudas para sacarnos de dudas güey no hemos dejado que se meta Mago güey mire ahorita que entre ahorita entra Mago pero para sacarnos de dudas vamos a hacer algo muy fácil y de aquí ya descubrimos quién es vamos a votar todos por Testar ah que hijo de puta la costumbre apenas se dio cuenta Testar yo ya voté yo ya voté yo no sé yo es que peor yo ya voté por Testar votó por Carlos ya sabemos quién es ahí está ven les dije Testar Testar ya sabemos quién es dice ya me estaba inculpando no 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 bien tenemos que ir a reparar lo de la luz eso digo que ya sabemos quién es cuando te te votó a ti Testar está todo oscuro está todo oscuro ven Bri tengo una admisión aquí Bri y te perdí aquí bueno es que ve la cosa porque si alguien me está esperando ahí si alguien me está esperando y no lo hago rápido a ver perdí a Bri creo que es Carlos es Carlos es Carlos es Carlos no perdón soy daltonico ya sé quién es ya sé quién es no ábreme 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 ahí está ya sé quién es no puede ser me encerró me encerró me encerró me encerró es Carlos es Carlos es Carlos es Carlos es Carlos porque me estaba siguiendo y él fue el que me encerró no ese vale vale estaba en la enfermedad ya yo Carlos fue el que me encerró sospecho que él fue el que me encerró Carlos Carlos yo estaba con Bri cuando se fue así que están así yo voy a joder un ratito mataron a nadie más que a Bri que se salió sí mago ya vamos a acabar ya vamos a acabar mago que hago yo es que peo yo es que peo yo también pero tengo mi carlos carlos yo voto por carlos voten voten ah salvado probando 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 vamos a seguir vamos a hacer más actividades pero es Carlos es Carlos navegación descargar datos vamos a descargar datos pantalla aquí está Frost sí Carlos tenemos que ir a descargar datos arregla la iluminación otra vez me van a esperar en iluminación van a ver tengo que repararlo pero van a ver ¿qué? me está siguiendo es Carlos es Carlos porque ahí está pero no quiero ir no quiero ir no puedo ahí está qué madre me encerraron ¿por qué no pasa? ah rayos no sirve mi tarjeta bien cerraron la puerta descargar datos no puedo grabar audio en el teléfono ¿qué es el panel? ah eso me pasa a mí voy a seguir ah no sabía sabía que era Carlos él fue el que me encerró Carlos me encerró yo también yo también o sea como se ha ganado papi papi chulo papi papi venga a mí venga a mí quien quiere le gusta le traigo el impostor vamos a ver vale sale yo creo que hay que ir juntos tengo una misión aquí aquí no es aquí no es vale entonces me muevo vamos a ir al fondo en rector ¿por qué no hacemos la miniatura? ya no sé sospecho de todos yo sospecho del que es ya tenemos a Perla tengo Perla tengo Perla tengo Perla casi casi la agarro voy a seguir a Perla voy a seguir a Perla y le voy a dar un escudo no pero ¿por qué me sigue? ¿qué tiene conmigo? voy por Perla sospecho de Perla si muero puedo agarrarla puedo agarrarla puedo agarrarla ¿por qué parte? ¿por qué parte? es Frost porque él es el que estaba más cerca no, Frost estaba en el en el y es Frost todo el mundo ya está jugando yo estaba con Perla yo estaba con Perla pero luego nos separamos es Frost él estaba muy lejos él está muy lejos del grupo yo apenas había ido y Carlos lo había visto que yo no estaba cerca de ahí yo ya te voté yo estaba lejos la verdad yo fui pues obviamente pero a ver qué dicen el amarillo a ver por quién vota yo la verdad no sé me da desconfianza este todos estábamos cerca de esta sí estábamos cerca todos ya ven que pasamos al momento sí, sí, sí el único que no estaba era Frost pero Frost se había quedado en este pero se pudo haber pasado por los pasillos también eso se puede hacer ya, ya pero es que llegó justo el el amarillo ah, es verdad no, perdón ajá, sí no, pero el amarillo soy yo ajá a ver si no me descubren a ver si no me descubren no, perdón el azul es que como ahorita estaba con amarillo él el azul llegó hacia donde yo estaba e uno y eso es pasando el pasillo no no no, bro no no, yo estaba haciendo yo estaba haciendo yo siento que fue denar yo siento que fue denar estamos engañándolos espero que caigan espero que caigan vota 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 si yo no soy si yo no soy le dan a Frost vale, vale, vale si yo no soy le dan a Lalo si yo no soy le dan a Lalo porque él él dijo que era yo si yo no soy es Lalo empate 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 no, es en serio empate es empate es empate no se puede pues yo voté al pachón por accidente pensé que el amarillo todavía era oigan que poca votaron por mí sale sale, sale, sale tenemos 23 segundos para para volver a este mapa es nuevo no lo había visto ni sé ni dónde estamos no, qué pendejo no tengo a ver todo el OBS estamos con OBS y a mí no me funciona bien vale, vale no, voy a streamear vale, vale adiós, adiós sale papi, papi chulo papi, papi venga vale, vale que ya no hay nada acá no, no hay nada yo también voy a hacer mis misiones yo también pero es que no lo entiendo este es un mapa nuevo otras cosas ¿qué onda testar? testar, ¿qué onda? ya las completó testar me estoy haciendo pato para que no me descubra pero voy por Carlos voy por Carlos testar, ¿qué onda? ahí está tómenla tómenla se lo di se lo di lo sabía me quedé atorado ahí ya no pude escapar de ti perla, si ves esto lo siento lo siento ahí fue por Carlos tiros ¿debe estar adentro? ya está papi chula nos 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 ahorita adentro sigan jugando sigan jugando lo siento perla fuiste la primera víctima tenía que hacerlo pero bueno ya estamos listos acá y vamos a ver qué dice perla no, qué mal papi chulo nos hizo la no se lo esperaban no se lo esperaban o abrí falta abrí no, pero abrí se va a salir ese fue un engaño ¿escuchan? chulo chulo sí estuvo genial ese engaño estuvo épico estuvo muy épico vamos a esperar a ver quiénes más se unen vale, ya estamos ya estamos ah no, falta falta alguien falta alguien ¿quién falta? bueno, ya lo empezaron no 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 ya estamos todos vale, vamos a hacer misiones pero tenemos que tener cuidado porque sospechan ya de nosotros sospechan ya de nosotros a ver ¿qué es esto? hoy hay paso por el sensor sureste hoy hay paso por el sensor sureste no hay paso por el sensor norte bien, no hay paso por el sensor norte pero vamos a inspeccionar aquí está abrí te veo muy no sé sospecho no, bueno voy no, no, no está parada perfecto 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 no, amigo mis controles están re dañados ahí están están un poquito dañados tenemos que decirlo ah, vale tenemos que mantenerlo bien ¿qué pedo? ¿están más parías? ¿están diste? bueno, aquí nadie nos puede ver ¿qué es esto? no sé qué hice no sé qué hice es una tarea, gran tarea no lo había visto este mapa no lo había visto para nada a ver, aquí hay una antena estábamos todos separados pero vamos a ver aquí ah, los cables esto está fácil uy uy es de nar es de nar ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? es de nar 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 no no era él era él era él era él lo sospechaba lo sospechaba bien, vamos a esperar aquí Carlos, Carlos yo creo que está desconfiando de él Carlos está desconfiando de él vamos a ver qué pasa se está esperando sí, se está esperando se está esperando para atacarlo ya se dio cuenta Carlos no está haciendo un total task una misión no está haciéndola corre, 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 corre ya se dio cuenta puta vamos a ver a quién más sigue vamos a ver quién más sigue con que ataque a otro más ya se la lleva sí, Perla me está siguiendo porque necesita ayuda o porque sí a ver bien, ya sospecharon vamos a ver qué procede ahorita qué pasa y qué opinan ellos cabrón, eh o sea los muertos qué cabrón, qué cabrón no me lo esperaba la verdad bueno, sí sospechaba 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 y también Carlos sospechó yo estaba con Perla y Perla estaba abajo entonces yo la verdad no confío en nadie yo le confío en nadie escribe escribe porque si no Perla no va a poder de saber sí pero a ver, escriban escriban qué sospechoso digan, entonces yo creo que fue hoy hoy es Brie ya están comentando a ver qué pasa por quién votan Brie nosotras estábamos abajo, es Brie así es y obviamente que Brie y Perla estaban juntas eres tú no, ya sospecharon sí sospecharon obviamente porque las dos iban juntas y no es Brie Brie votó a ver cómo está ya votaron falta nada más que voten todos contra mí a ver que voten solo falta que voten ¿quién falta que voten? Perla solo falta que vote Perla ¿quieres perder? votame ¿quieres ganar? vota Brie ¿cómo? sale sale fue dena fue dena porque no sabes mentir no sabes actuar tienes que aprender a actuar así como yo que fui un hula un poco más los presidentes aquí saben más que uno aquí los presidentes dicen más mentiras que uno yo apenas acabo de llegar a hacer un día pero aprende entonces voy a ser actor entonces dale 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 si es que hay que aprender a mentir si es que hay que aprender a mentir en ese juego tienes que mentir pro super pro porque si no fallas falta abrir ya sabría vale ya estamos listos falta alguien más no creo que estamos listos era frost pero no sé si sigue en la llamada ya no leí bien vamos con esa otra partida es el código vale vale este está el código en en discord sale uy me tocó a mí me tocó a mí sale ya lo checo vale 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 me tocó a mí me tocó a mí me tocó a mí me tocó a mí tenemos que agarrarlo en un lugar solito 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 sale vámonos no qué pasó qué pasó qué pasó tan rápido quién lo mató ese es Pachón es Pachón cómo cómo si yo estaba ahí con Perla pero Perla qué pasó qué pasó qué pasó creo que no se dio cuenta Perla espero que no se haya dado cuenta Perla qué viste chicos a ver a ver ¿están en partida? ya no sé yo ya esperándose y ya comenzamos sí papi chulo conmigo están arreglando una cosita a ver qué pasa a ver qué pasa Perla qué viste va 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 espero la siguiente vi a alguien yo también yo también pero no vi bien parece que no que no parece que no me parece que no parece que no me vio esperemos 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 creo que es Perla me da para votar yo también yo voto por papi chulo ¿por qué por mí? voy a votar por Carlos espero sacar a Carlos no cabrones 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 yo sí pero no fui ¿entendés? me voy a votar por